Pero si algo voy a decir de esta generación de jóvenes es que en el momento más difícil tal vez de la historia de la Revolución Cubana, cuando el capitalismo está de plaza, cuando algunos creen que estamos viviendo en el canto de cisne del socialismo, nuestro pueblo, nuestros obreros, nuestros trabajadores, nuestros jóvenes, levantan más alto que nunca y con más moral que nunca las ideas revolucionarias y las ideas del socialismo.